Destino Australia presenta Oportunidades de beca en Australia En Australia, existen apoyos importantes de becas y financiamientos para realizar tus estudios. Y nosotros en Destino Australia por varios años hemos apoyado a nuestros candidatos a obtener estos apoyos. Hemos tenido excelentes experiencias y te agradecemos tu confianza. Actualmente existen apoyos de beca completa y parcial para realizar estudios universitarios en Australia. Las becas completas las ofrece el gobierno de Australia. Son becas para programas de maestría, doctorado y diplomados VET. Son apoyos muy importantes que cubren el costo del programa y tu manutención en Australia. Las becas son muy competidas y buscan a candidatos con excelente perfil académico. Si tu cuentas con un excelente perfil académico y tienes los requisitos para ser aceptado en el programa, estas becas pueden ser de tu interés. La convocatoria del gobierno de Australia sale a inicios de cada año y, como siempre, nosotros en Destino Australia te apoyaremos en el proceso de admisión. También existen excelentes apoyos de becas parciales. Son apoyos que ofrecen directamente las universidades australianas. Estos apoyos cubren entre el 20 y 50%. Son muy recomendables y hemos tenido ganadores con promedio de 8 en adelante. Te invitamos a considerarlas. Estas becas parciales se ofrecen para programas de licenciatura y maestría. Hay becas para programas de MBA, ingeniería, ciencia, diseño, arquitectura, negocios y muchas áreas más. Para conocer los detalles te invitamos a contactarnos. Nuestro servicio es sin costo y con todo gusto te ayudaremos. Australia te ofrece una increíble experiencia y con todo gusto te apoyaremos. Inicia tu aventura. Ponte en contacto con Destino Australia. O visita www.destinoaustralia.com.mx Gracias. O visita www.destinoaustralia.com.mx